Esa es la situación que hay compañero, yo creo que tú has anotado todo, lo más importante es que sepan que esa ciudadana americana está en el barrio, la revolución confía en nosotros y nos podemos defraudar. ¿Defraudar a quién, Bolodi? ¿A la americana? Oye, a la revolución, chama. A la revolución. ¿Verdad? Porque a los americanos no necesita que los defrauden ni nada, están enteros. Permiso para pedir la palabra, compañero Bolodi. ¿Puedo? Sí. Tiene la palabra la compañera esta. Mira, yo quisiera que individuos como este no hagan más ese tipo de comentario contra revolucionario, porque déjeme decirle que yo soy una revolucionaria sin familia afuera, que tiene doscientas necesidades y yo no voy a permitir que a mí me quiten los mandados del mes por estar al lado del gusano este, es más de la larva esta comentando esas cosas. Venga acá, ¿por qué usted se separa de la compañera esta? No, no, Bolodi, por nada. Es como ella dijo que... Según la pregunta es de esta. ¿Usted se considera abusando? No, 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 para nada. Lo que pasa es que yo no quisiera tener que importunarla y como ella está diciendo que... Mira, por favor, regrese a su lugar y forme parte de este debate histórico. Lo veo un poco apático, ¿bien? Estos son tiempos de definiciones. ¿Tú viste tú lo que estás formando, chaval, por estar hablando de más? Déjalo, déjalo. A la juventud también hay que dejarlo hablar. Eso es una de las líneas importantes que el partido nos está pidiendo. Que hable la juventud, aunque casi siempre lo que hablan es mierda. Permiso, yo quisiera dar mi criterio... Bien, 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 caballero, fíjense. Esto es... No, no, pues luego vamos a concentrarnos. Aquí todo el mundo va a tener la palabra, ¿eh? Lo importante... Y yo pregunto de nuevo, ¿qué acciones podemos tomar con relación a la ciudadana americana? Sí, bien, bien, bien. Lo bueno que tiene esto es que esto va a ser participativo. La revolución es participativa. Claro. Compañera Hilda, ya usted tuvo la palabra. Sí, es verdad. Y yo creo que lo más justo sería darle la palabra nuevamente a usted. Ay, gracias, compañero Bolodia. Bueno, yo propongo que si al americano hay que hacerle algo, vayamos a la casa de él y le hagamos un acto de repudio y le tiremos huevo. Oye, un momentico, un momentico. Venta, usted va a tirarle huevo a una americana si aquí hay huevo para los consumidores de aquí. Va a tirarle huevo a una americana. No, no, no. Eso está más claro ni en el agua. Aquí en Cuba no hay huevo para fajarse con los americanos. ¡Shh! Cuidado, bien, tú me dices, muchacho. Eh, que eso puede tener malas interpretaciones. Bueno, yo propongo, si no hay nada que tirarle, Bolodia, usted debería ir y buscar las brigadas de respuestas rápidas y tirárselas a ella para que le caiga a macanazo. Eh, compañero, pero tampoco podemos ponernos tan extremistas. Hay que esperar a ver cuáles son las intenciones de la gringa esa. Tampoco vamos a ponernos a estar hablando por gusto. Espérate un momentico, mi vida. ¿Tú te quieres coger la reunión esta para ti solo? ¿Qué es lo que tú te piensas? ¿Que el único que puede hablar aquí eres tú? Oye, yo no soporto a las personas sobresalientes con la mala forma y la mala forma esa que siempre tienen arriba. Mira, es más, yo me voy. Yo voy porque yo no soporto a este tipo de gente. El gusano, ese, el otro. Cuéntalo, una bronca. ¡Ey! Oye, te vas con este artista. Es por tu actitud lo que provocaste. Uno de los factores más importantes de esta reunión se acaba de ir. Sí. Oye, tú eres artista, las personas esas que le entra a la revolución por un oído y le sale por otro. Eh, una pregunta, Polodia. ¿Y a qué vino la americana esa para acá? Esa historia me han contado que es bastante triste. Me la contaron en el partido. Esa mujer, cuando tuvo una revolución, ella tenía una imprenta contrarrevolucionaria. Entonces, la revolución justamente decidió intervenirla. Y ella, de una forma muy irresponsable que hizo, se molestó y se puso en contra de la revolución. Mira para eso. Acá, y si se puso en contra de la revolución, ¿por qué la revolución la deja entrar de nuevo? Porque la revolución Lázaro es muy generosa, muy generosa. Eh, y si está generosa, ¿por qué no dejó entrar en su momento al Iván Correa o al pelotero este, Juliés Quigurrié? Sí, 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 sí. Muchacho, es verdad que tú eres joven. Tú no logras, tú no logras calcular la grandeza de esta revolución. Para más, te digo más. Esta mujer, la señora esta ya un poco mayor y enferma, es cubana y quería repatriarse. ¿Me entiendes? Y ella ya está malita y además está muy mal de la cabeza. No, tiene que haber estado bien malita y bien jodida en la cabeza para venir de Yuma para acá. A no ser que ella haya venido, vaya, buscando venganza por lo de su mamá. ¿Ves la puerta? Sí, sí, de su criterio, a ver cuál es su posición política con respecto a esto. Eh, bueno, vaya, si esto fuera una de las historias que yo escribo en literatura, en mis libros, yo, no sé, yo le entregaba de nuevo, le devolvía la imprenta a la mamá de la americana y así fuera un final feliz para todo el mundo. Oye, ese hombre es el caballo. ¿Cómo a usted se le ocurre esas cosas, poeta? Caballero, se parece el final de una novela, caballero. Sí, una bestia. Oye, tú puedes creer que no. Ah, no. Tiene que tener por qué, porque esa imprenta contrarrevolucionaria le intervino en el estado revolucionario y le convirtió en una bodega, que es esta bodega, vete aquí. ¡Candela Lázaro! Ahora no solo le quitaron la bodega a tu abuelo, sino también lo borraron de la memoria del pueblo. Ey, 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 bolodia, eso no se lo va a creer nadie. Aquí todo el mundo sabe que esa bodega, mira, de Pepe, eso es de mi abuelo de año, ¿no? Sí, ey, ey, fíjate eso. Aquí siempre ha sido una bodega. Sí, eso no viene el caso. Ahora, eh, aquí lo importante es buscar una buena solución a todo este problema y sobre todo que las americanas se sientan en el barrio como si estuvieran en su casa. Pues no, perdónenme, bolodia, estamos en una reunión, ¿no? Yo puedo dar mi criterio, ¿no? Sí, bien. Es lo que yo decía, si lo que se pretende es que la americana se sienta como en su casa, lo más lógico es darle la casa originaria de la imprenta, que es donde está viviendo ahora el primer secretario del partido. Pues usted puede creer que no. Aquí la historia no la escriben los artistas, la historia la escribimos nosotros. Métete eso en la cabeza. Y tú ten cuidado, no vayas a crear un conflicto ahora geopolítico aquí con los enredos históricos, eso que tú tienes en la cabeza. ¿Cómo estás viendo? Hola, hola, ¿cómo estás? Just pop it in like Mary pop it, exploring. Oh, excuse the interruption. You have a lovely city, it's beautiful, it's lovely, lovely, lovely city. Ok, 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 it's beautiful, it's lovely, it's lovely. Yes, lovely, it is. Y, let me tell you that the people here around town is pretty humble, are very happy people, people very, you know, outgoing. I know. I can be your tour guide, guide you, to guide you for the city. Sweet. Thank you so much. Thank you so much. Yes, yes, yes. Yes, yes, good. That's the start of the revolution. No, 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 congratulations. It's a long time. Yes, yes, a long time. It was a long time. Yes, interruption, interruption. Yes, yes. Right, right. ¿Con ustedes? Nacida socialicista. I love everyone. No, nosotros también somos muy socialistas. No, no, no. Bueno, ella dijo sociable. No hay que exagerar. Encantada, everyone. My name is Jody Lynn Maceo-Smith. ¿Ese es el nombre, no? Yo soy Lázaro, el jefe de la bodega esta, encargada. ¿Hello? Lo que usted quiere, usted puede pedir que nosotros se lo damos. My name is El Chama. Everybody know me as El Chama. Nice to meet you. Nice to meet you. Bolivia, revolucionario y amigo. Oh, thank you. My name is poet. Poeta. You're a poet? Yes. Oh, my God. I love literature. Me encanta literatura. Me encanta Whitman, Pablo Neruda. Yes. I have an amazing collection of literature. Would you like to come see me? Borges, Borges, Tarillo. Yes, sí, sí, sí. Oh, my God. Estoy tan excitada. Vamos a ver mis libros. You want to come check out my... Oh, my God. I have so many. You're going to be... You're going to fall in love with my collection. You're going to absolutely love it. Sí, sí. La revolución, ¿entiendes? Da cosas buenas. La revolución es buena. Pero el de aquella revolucionaria está en candela. Entonces, por el contrario, los yankees son malos. Pero mira, la americana esta, los buenos y los ricos y los altos que está. Vaya que es una cosa inverosímil. Que este país me va a volver loco a mí. Loco me va a volver este país. Inverosímil. Inverosímil. Coño, que este chamaco siempre va a vivir a todo al revés, compadre. Ese Inverosímil será un concepto revolucionario o usamos. Coño, usted me pregunta cada cosa a mí. Qué sé yo. Esas son palabritas esas de la juventud. Hombre, lo mejor pregunto a las poetas. Que tú sabes quién es el que... No. Yo creo que los poetas. A lo mejor que deje al poeta tranquilo. Que si la americana esa sea compleja, capaz que vaya a la embajada. Y forme un lío pidiendo la casa de primer secretario del partido. Y se hame un conflicto bélico entre las dos naciones. Bueno, Dios quiera que se lo pase. Porque se lo advertí. Estos artistas tienen a esta revolución pasando trabajo. Coño, te digo una cosa por el poeta. Vas de Troya. Te lo digo yo. Pero mira, no se... Bolivia, no se ponga... Al abajo. Qué locura. Yo se lo dije, el poeta se va a meter en unos problemas este hombre. Déjame decirte que tú estás poniendo la radio. Porque aquí todo lo pone en la radio. Aquí está. Como positivos. Radios de los seis son seis minutos. En Salabanera... El mundo por un lado y nosotros por el otro. La capitalina Sala y Orador abre sus puertas el próximo 27 de enero a las siete de la noche. En función única del espectáculo... La capitalina Sala y Orador abre sus puertas el próximo 28 de enero a las siete de la noche. La capitalina Sala y Orador abre sus puertas el próximo 28 de enero a las siete de la noche.